Y bueno, está por iniciar el primer Festival Internacional Música y Ceguera. Miguel de la Cruz, danos más detalles. Adelante, buenas tardes, te escuchamos. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes. Hoy transmitimos desde la Biblioteca Vasconcelos, que se encuentra en Buenavista, lugar donde se ha dado a conocer hace unos momentos los detalles de la programación del primer Festival de Música y Ceguera. Este festival tiene su historia y es que hace un año se llevaron a cabo unas jornadas en el estado de Morelos por músicos que pusieron énfasis en composiciones realizadas por ciegos. Y de ahí empezaron a dar con intérpretes de música que carecen de la vista. Y así se ha formado la programación este año ya como festival con destacados intérpretes que no ven, pero que han hecho una trayectoria considerable. Aquí parte de lo que se comentó en la conferencia de prensa. Crece este año precisamente para alcanzar a más compañeros y a más personas ciegas y visuales que se sientan atraídas a la cultura y a la música. Bien, Guadalupe, la buena noticia es que estamos a tiempo para aprovechar la programación que va a correr del 10 al 13 de agosto aquí en la Biblioteca Vasconcelos, en la Colonia Buenavista. Así pues, hay que poner atención, revisar el programa que está en internet y asistir del 10 al 13 de agosto al primer Festival de Música y Ceguera. Desde este sitio El Reporte, buenas tardes. Gracias, Miguel. Hasta luego.